Y llega Iacchetti para el gol. Quilmes no pudo con Racing de Córdoba, pese a que en el minuto 43, 1500 rebotes dentro del área, le permiten a Eduardo Bennett, el hondureño, conseguir el primer gol, y se suponía que el único del partido, para no perderle pisada del porvenir. Vean, ahí estaba Bennett, se metía a Marclay, Caminos el arquero, Bennett casi en la línea para el 1-0. Minuto 46 de ese segundo tiempo, el tiro libre, el roce en la barrera, y el gol de Maldonado para los cordobeses de Racing, que conseguían empatar cuando le quedaba nada al partido, 1-1 Quilmes.